Big Henny Romántico, tú sabes Dedicado pa' ella Tal vez yo fallé, jugué contigo, me fui sin motivo Son cosas que pasan en la vida sin sentido Pero en esa batalla yo sigo el que más perdido No estoy contigo, vuelve te pido Tú no notas que me muero, que sin ti no respiro Que tengo todas las ganas colgando de un hilo Que mi mundo se me coge si tú no estás conmigo Y ahora te digo, ahora te pido perdón Te estoy hablando del corazón Lo que estás escuchando es la voz Un hombre que se muere de amor Ahora te pido perdón Te estoy hablando del corazón Lo que estás escuchando es la voz Un hombre que se muere de amor Te noto rara como si ya por mí tú no sintieras nada Me dices que me quieres y no me mires a la cara Tengo un par de días fuera y te he encontrado muy cambiada ¿Qué pasa mamá? Ya te olvidaste Los momentos tan bellos que pasamos los borraste Dime si en un segundo de tu vida me sacaste Ven dímelo de frente si fue que ya me cambiaste Ay no me mate Que me derrumbo Si tú no estás conmigo mi vida no tiene rumbo Lo que siento por ti lo llevo adentro bien profundo Por eso te confieso que tú eres mi amor Mi mundo, todo mi mundo Ay no me mate Ay no me mate Oye mi amor Desde que lo que tus ojos vieran te confundo Confía en mí Que yo creo en ti Ahora te pido perdón Te estoy hablando del corazón Lo que estás escuchando es la voz Un hombre que se muere de amor Ahora te pido perdón Te estoy hablando del corazón Lo que estás escuchando es la voz Un hombre que se muere de amor Monovel y Amense El Bloque Studio Benjamin Conferencia Jejeje La cuchilla tu sabes Dime McLean que es lo que es Oye Joe Adele Dale oído C cinema Un hombre que se muere de amor Ber identifying Él 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 Él